Música 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 Amin 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 Salam Kamar Tikan Muki hamba baraka Sarasan kunjung di batang Boro sesebuh Boro binis buwotaning Desa Tanjung Anong Dukuh para seorang itu Duma Teng Bapak Bangun Mbak Bangbating Projo Desa Tanjung Anong Dukuh Bapak Bangun Mbak Bapak Bangun Mbak Atas Nami Pimpinan Ngaturakan Pambak Wilut Sengdalu Sugeng Pinarak Sugeng Kepangian Kalian Santiwara Ketupra Siswa Budoyo Enggang Mijil Saking Dusun Geroong Lor Kecamatan Juhono Kabaten Pati Enggang Gipun Sesebuhi Dininga Dimas Anong Sugeng Jara Solno Sugeng Jalipun Ibu Sri Kristin Landayani Dine kantor sekretariat Bapak Bangun Mbakaran Witan Kira Nomor Satu Setanipun Sak Witanipun Balai Dusun Mbakaran Witan Udi Satri Lomantar Telepon Nomor 0295 472063 Bapak richtig Dari sutris Vinodaya Enggang npur Sakeng bagelaran Kenapa Braksiswa Budoyo Kairik Senigrawitan Siswa Larasekang Dipun Sesabuhi Dining Bapak Camcir Eri nanggo Suwaro vanti Bu nikan supami Soebub Waro Wahini Y, se dice, Rasa Mirang Puti Tribuanaverti pero no se puede hacer esto que par nhi, Dios te garantizas a la piscina de llamas del Mabudra Rangkuti es la vida de la vida de la vida de las mujeres de la vida 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 y rama pati katindakkan direk darno seniman pati bekel sarim pat katindakkan direk budiartanko seniman menbang-bangkit dini perwadiyo karamekkin jaking seniman siswa budoya selajenipun montoni dusun rambut carat kibuyut lalatu katindakkan bagus karyono seniman pati selajenipun montoni keputerin karypani Dewi tri buana katindakkan direk rini paulus senimati pati rajo dewi katindakkan direk harjati senimati pati mbak katindakkan mbak masyak magir sarikaramek poro senimati siswa budoya ragen cakra dara katindakkan dibagus hartawan seniman pati kuda merta katindakkan direk eko hulianto seniman poro dadi dini bekel modoh katindakkan direk andik suratmen seniman poro dadi ratu sepuh gayatri katindakkan ibu sutari seniwati jiwono patih harjo tadah katindakkan direk dikto seniman jiwono dini repat utawi dagilan katindakkan direk cak lenteng socak gendut katambah lawak cewek dias kadaswati prahar sini katindakkan direk sankti mandapuk direk eri sutradara direk tarno poro sutrisno budaya ikan minulio kados makatan lowi ikan soto rakitik mandapuan caryos ikan lumuniko penjenan samwi kulaturi pinarak ikan skicok mirsani kados undi pebering caryos pemberontakan rasmi ranguti tri buwana ratu yang kusano luhburing budaya mahanani kuncara ning pokso sepiksa merdiko merdiko salami laminya putri ¡Gracias! 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 ¡Forky! ¡BikAs! ¡Gebuk radio ¡Gracias! e a mi no a a ah 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 yo ¡Koy! ¡Gunad Krishna! ¡Gracias! ¡H», ¡Ester findo, Neces, Tchaquia 4, ¡Hu85, Shades, Sounds, ¡Somens, Soén, Esso eres maestro, Mrais, Sando en la pique, si talos. Rino, armen y fío. Eléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé en la vida yo me mando en el jefe raga yo 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 cuando la gente se va a la vida se va a la vida y se va a la vida yo 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 ¡Suscríbete! 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 a 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 No, no, no. Yo, no estoy de nuevo, me voy a dejar de los soldados. Siempre me ayudan a salir de la gente. ¿Pero decirle? ¿Pero decirle? ¿Pero decirle? ¿Pero decirle a los soldados? ¡Allo, ¡Allo! Yo, no estoy aquí... No, no estoy aquí. ¿y tú? No, 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 no. en absoluto y Los Nadejumbramalácaboro hablamos de la ciudad de Galapagos, la ciudad de Colombo y en el maridad de la ciudad. Es que yo me gusté constructivamente. ¿Eso? No me gusté siempre. Yo no te voy a ver en que nadie, quiero dejar que te he perdiendo. Ya. esa es su vida la gente que todo el mundo como si en la edad entonces si tan su menico no mintsil saking es muy profesional menico la yuga ni ni si el la tu es en tu la 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 las ayer ayer se el 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 Quiero que nos enseñar. ¿No? ¡No, yo no! ¡No! ¿No? 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 Si les мире. Si no les tengo aquí. Que me gusten. Ah, te gusten. Yo tengo éxas las escrituras. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ya no. Para que te ganas no a tiempo. Lo que vienes. Levant. Lo que no habría de pasar. Ya lo vienes. No. Ya en el Dios, acá está, que lo hayan que tener como tu familia. Esto no lo hay que ver aquí, no lo hay que dejar. Vamos a ponerles tus amigos. Te tengo ai los que puedes hacer antes. Lo tengo tu familia bien, no hay que estar con tu familia. Mal lo que no lo has hecho. se la inia, que no nos han dicho que no a los amigos, que no a los que no nos han desee, pero antes que no nos han desee, que si no les sea, si no nos han desee, se recuerda a mi un��는 desee, y no me ha ido mirando como si no. En la Banda, también se llama Salpon Pariuno, Creo que está relacionado con dieta y el fr No te llaman. No te llaman. igual que nosotros hemos notado a ser un apoyo por dahero que nosotros no sé, no pero asesor nos nos viene de tu vida Me escribo aquí los otros, unos pero y no lo apetezco con los abduos pero no hay nada que no le apetezco con los abduos Como yo soy, te voy a contar con la tierra las que están las que debahas, ¿Verdad para laica? Estas Ecurtadero siempre bom e vosotros. Así que esto ya lo tienen. Digo, yo le digo de la palabra. Loточar dentro de esa historia. ¿Cole podría haber y lo dejando? ¿Verdad? No hay nada. La que se me llevo el señor Puebla, me dígale. No, no te vía. No, no te vía. El señor Puebla es un espíritu de asumir de corazón. El señor Puebla, me dígale. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... Hey, lo que más? No, 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 no. Lebanon, no! ¿Murasabi timbre luego? Canto súmparo tu ideally coloc DE chilling ¡Padmione! ¡Padmione! ¡Se给 comprisedo! ¡Tanto! ¡Taso sffe Cyrus! ¡P Notice de renewal! ¡Amaa! ¡ alas balacara! ¡Pon Precisamente! ¡Pandmione! ¡Aquí está! y no es y 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 me dice yo, yo no sé yo, yo en paz y yo, yo no sé yo, si yo en paz y yo yo و mi gente y yo, yo te lo digo y yo, yo te lo digo, yo me llame, yo te llame, yo me llame Y aquí ¿cuál es que no se te apete? dannyos este es algo muy importante el mundo se nos ha ido e como personas los que se te apetez hierro te vio de suerte si te vio de suerte me dijo que no se te apetez hay suerte que no se nos ha ido a la puerta y ahora los asistirán por lo que más, ya si no por la puja y negra por lo menos, cuí mongkejoko tan impen, seidati korban orang mongkejong oh bueno yo sea haciendo eso m todo poner o la gente atendó sin ajänar ojóngatía de esa época nosotó granak un golego panenense girumotó lais menét a cangraf un pongo nimpi musa kalau mocoso tumbos y que tango plumbra celana no y en gogo jemosita nyo suon ngeresani sinun para puja en el cara pignong kopu tipi sum sum punya sepato celana no anda mesti marang gaul panas telah dan iya aku yus ngerasake deli bujuku dati korban disewon sinun para pujaya negara nangin ngerasake uriksun kepenang moptini aku lan sambian gogabe prajurit dharma putra nanti dati senopati yang mocoso pari iki monosoko pari milmane senun para pujaya dekat kue tuduin per koroh itu kue selam bu kue muka kandang karua kue sambo kue 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 karua kue 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 dharma putra pengalasan milik suka itu jajah keh tak kue 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 un trabajo con el mundo la ley y son arquivo en el mundo y yo estas como me gustó me gustó y no he me gustó pues no si te veo me gustó si te de me gustó como La cuida tiene un tiempo. Siempre, tiene que ser un tiempo. Tras la cuenta con todos todos los que se van a conocer todo el pueblo y a la confidencia. mi esposo a verlo Nein yo yo abuela la mese La mejor y ahora la 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 tonía la gente se ha llegado, se ha llegado a la gente, en la vida y en el momento, ya se ha llegado a la gente, en la vida se lo que te pierdas. ¿Qué es la fuerza de los hombres de la vida?, que es un brazo de la vida, que es un brazo, la vida de la vida. Si lo sabéis, sonido de las mujeres y los han sido bien, no me han sido de la vida. Es que todos los sonidos sonidos. El doctor Dharma Putra es unido. Así que se puede hacer un poco de vida. ¿Como se puede hacer? El mediano. 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 bien yo yo quiero que me guste, yo quiero que me guste yo lo soy muy rico mi me guste del grito mi me guste, mi me guste y mi despidia yo soy quiero que me guste yo soy muy rico por tanto que me guste por esto yo quiero que me guste del grito lo soco ibu moga moga la verdadian ksajeki ayo saiki bebarengan ninggal ke barak karmaputra aku kepingin tui bujugu yang rambucara mergo sama toro akuranate ketemulan bujugu sita ylim koyo konoyon ayo kesesi aiki …